Mírame a los ojos Mírame a los ojos, dime si no ves A quien te hace abrir los dedos de los pies Quien dilata tus pupilas, tu alucinación Tu pulso acelerado y tu respiración Yo sé bien, que no me quieres Ni tu padre, ni tu madre Que soy un vago, que me ha puesto tarde Que tomo tragos irresponsables Oh, dame tu amor Ya es hora de irnos de aquí Busquemos un lugar En algún rincón del mundo Donde estemos siempre juntos, siempre Estás embarazada, vas por el tercer mes Y nos están poniendo entre la espada y la pared De que sirve la riqueza, la pompa y el honor Vamos a ser valientes, defendamos nuestro amor Yo sé bien, que no me quieren Ni tu padre, ni tu madre Que soy un vago, que me he puesto tarde Que causo estragos, irresponsable Oh, dame tu amor Muchas horas de irnos de aquí, busquemos un lugar En algún rincón del mundo, donde estemos siempre juntos Siempre Oh, dame tu amor No le hagas caso al que dirán Amor, cebolla y pan En algún rincón del mundo, donde estemos siempre juntos Siempre Oh, dame tu amor Amor y fe, felicidad, ¿qué más te puedo dar? En algún rincón del mundo, donde estemos siempre juntos Siempre Oh, dame tu amor Es hora de irnos de aquí, busquemos un lugar En algún rincón del mundo, donde estemos siempre juntos Siempre 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 ¿Cómo James Can